especiales que estamos pidiendo también. Yo soy directora de escuela de Newfield Network, llevo 16 años formando coach y haciendo coaching a personas, a organizaciones, trabajando en transformación cultural y es un privilegio para mí en estos momentos históricos estar también generando comunidad y conversaciones. Vamos a hablar en este ratito de una temática que para mí ha sido absolutamente apasionante y que tiene que ver con el impacto del coaching en el mundo hoy día. Vamos a generar, tengo algunas láminas que les voy a ir compartiendo y porque este tema es tan relevante, el impacto social del coaching, me parece que hoy día más que nunca como coaches tenemos una gran misión. Hoy día más que nunca necesitamos hacernos grandes preguntas. Hoy día más que nunca el mundo está viviendo cosas inéditas que no había vivido antes. Entonces lo que vamos a hacer en este rato es justamente tener esta conversación y ver cómo seguimos aportando, en qué significa esto, de generar impacto social y no solamente individual o personal. Entonces, aquí ustedes me van contando si se ve bien, si se escucha bien y cualquier cosa, me avisan por favor. Y también si tienen preguntas, ahí me las dirán. Hay algunos micrófonos abiertos que creo que es importante que estén cerrados para que podamos dar buena, para que todos nos podamos escuchar. Entonces, justamente vamos a partir hablando así de en qué contexto nos encontramos hoy. Y veníamos hablando hace mucho tiempo que estamos en un contexto de escasez de recursos naturales, de cambios climáticos, de explosión demográfica, crisis política, educacional, de gobernabilidad. En esta teoría teníamos los seres humanos. Esto asociado de parte de los seres humanos y de las personas, de los jóvenes, de los ancianos, de, en muchas ocasiones, una gran ausencia de propósito y también de significado del vivir. Hablábamos hasta hace poquito que existía una gran crisis de sin sentido. Y asociada a esta, en la última década, apareció también una gran crisis relacionada a la irrelevancia del ser humano. Como los seres humanos, en cierta edad, en la edad de la vejez, por ejemplo, cuando queda una cantidad de años por vivir, empieza a sentir que ya no es relevante para la sociedad. Y como también la tecnología, la robótica, en fin, empieza a hacer que de alguna u otra forma nos vayamos sintiendo cada vez menos indispensables para realizar las tareas en las cuales generalmente sentíamos que éramos fundamentales. También existía en este mundo una cantidad muy distinta de formas de relacionarnos que no existían antes. Yo, cuando me formé como coach, hace 16 años, no existían las redes sociales, no existía la comunicación a través de las redes sociales, por lo tanto, hoy día las relaciones, hoy día los vínculos se generan de manera muy distinta y han pasado de manera muy rápida todos estos cambios. Entonces, ¿en qué estamos así como a grandes rasgos viviendo en un espacio mucho individualismo, de mucho materialismo, donde los seres humanos, la naturaleza, los árboles son considerados como recursos? Hablamos de recursos humanos, lo cual ha llevado a una relación, a un lugar relacional absolutamente utilitario con las personas y con la naturaleza. Hablamos de reduccionismo también, estamos en un mundo donde, por ejemplo, se ve muy claro la medicina. El ser humano no es visto como un todo, es visto como parte, es visto como órgano. Por lo tanto, la salud ha estado enfocada más que nada a sanar ciertos órganos, más que al ser humano en toda su existencia, en todos sus dominios de existencia. Estamos hablando de tecnología, de los impactos que ha traído la globalización, estamos en un mundo totalmente conectado y todo lo que produce eso ha sido absolutamente impactante en la forma en que trabajamos, en la forma en que somos padres, en la forma en que somos parejas, en la forma en que somos líderes. Y por supuesto ha existido esto transversal al mundo, todo esto que nos impacta a todos de alguna u otra manera que tiene que ver con el cambio climático. Y hoy día, además, se nos suma algo completamente nuevo y pareciera que la vida constantemente viene así, preparándonos grandes sorpresas. Y lo que se nos suma hoy día es un mundo lleno de incertidumbres, tanto sociales, relacionales y culturales. Estamos frente a muchos movimientos sociales. Acá en Chile, yo soy chilena, en Chile en octubre del año pasado tuvimos un gran despertar social, llamado así, un gran despertar social, liderado por un espacio más bien feminista o de igualdad. Eso trajo grandes cambios acá en Chile. Grande impacto a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de salud. Y además, hoy día estamos sumando este gran impacto que le podríamos llamar como una experiencia inédita del mundo hoy día. Estamos viviendo como generación de experiencia inédita la sensación de que el mundo entero se puede parar producto de un virus. Y la sensación que nos atraviesa la mayoría de las personas es que todo eso que teníamos antes pareciera que ya no está. Pareciera que este virus, y es así, va a distintos espacios sociales, pareciera que el mundo hoy día se está deteniendo. Y pareciera que nosotros no sabemos mucho qué hacer ante esto. O sea, el mundo constantemente nos está llenando de sorpresas. Por ahí parece que hay un micrófono abierto para que lo cierren. Entonces, ante esta incertidumbre, pareciera que hoy día lo más estable es el cambio. La sensación de antes, de buscar estabilidad, pareciera que hoy día no existe. Hay muchas personas que hablan de que se me movió el piso, se me movió como el suelo. Y pareciera que hoy día el piso, el suelo o la seguridad, más que por lo material, más que por lo estable, está dado por los vínculos. Hoy día estamos hablando de que pareciera que los vínculos es aquello que nos da la seguridad. Y los vínculos pueden ser sostenidos de distintas maneras, ya sea virtuales o ya sea hoy día, sobre todo de manera presencial. Entonces, ante todo este escenario, ¿cuál es la conversación de futuro que se nos abre hoy? Hoy, conversando con muchas personas, con organizaciones, con clientes, la sensación es de un signo de pregunta enorme. Es qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la forma en que vamos a reunirnos, qué va a pasar. Hay mucha gente hoy día con mucha incertidumbre, mucha gente hoy día quedando sin trabajo, hay mucha gente hoy día cuestionándose la vida. O sea, estamos viviendo también una situación inédita que tiene que ver con que yo puedo ser el portador de un virus que puede matar a mi padre o mi abuelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y hoy día más que nunca aparece la conversación de, parece que tenemos que colaborar e ir juntos. Porque esto nos está pasando a todos juntos. No importa tu nivel socioeconómico, no importa el país donde vivas, parece que es algo que nos implica a todos. Estas conversaciones no las teníamos puestas así sobre la mesa, ni ellas son evidentes. Entonces, ¿qué cambios estamos necesitando? Sin duda, aparecen muchísimos cambios que estamos necesitando. Cuando miramos el mundo decimos, hay que cambiar la forma de liderazgo, la salud, la política, la forma de ser empresa, la forma de ser padre, de construir familia, la forma de relación entre países. Hay que generar nuevo espacio de inclusión. Hoy día, en esa conversación en la que hemos venido hace ya mucho tiempo, emerge con un gran signo de pregunta. Y decimos, y ante esto que nos está pasando hoy día, ¿cuáles son las creencias personales y colectivas que necesitamos cambiar? ¿Cuál es la nueva mirada que tenemos que tener? Y antes de llegar a esa nueva mirada, nuestra sensación es que estamos en un gran no sé. Hay distintas teorías, hay distintas explicaciones, hay mucha lectura, hay muchas opiniones, hay mucha información hoy día. Y pareciera que el espacio del no sé, necesitamos habitarlo por un rato para realmente darnos un gran salto transformacional. El gran salto que necesitamos darnos como humanidad. Hoy día ya no estamos hablando de un salto individual, estamos hablando de un salto transformacional global. Y eso es un gran desafío, es uno de los grandes desafíos en los que estamos hoy día. Entonces, ¿qué significa darnos juntos un gran salto global? Significa declararnos habitantes del mundo. O podría significar declararnos habitantes del mundo. ¿Y qué significa declararnos habitantes del mundo? Ya no estoy solo en mi mundo. Por eso estamos hablando del impacto social del coaching. Ya no estoy solo en mi organización. Ya lo que necesito cuidar no es solo mi familia. Hoy día parece que de verdad necesito declararme como un habitante del mundo. Y también al declararme como un habitante del mundo me declaro como un responsable de lo que pasa en el mundo. Más allá de mi territorio. Y eso significa atrevernos a desafiar juicios más allá de nosotros mismos. Que tienen que ver con la vida, con los roles, con la tierra, con nuestras relaciones, en fin. Mientras más personas se puedan integrar a esta red global, podemos construir juntos una mirada renovada. ¿Y qué significa crear una mirada renovada? Significa crear una nueva mirada donde seguramente necesitamos o haremos que el mundo emerja con nuevas formas de existencia. Eso hoy día no lo podemos hacer solo. Y como coaches sabemos que lo que buscamos y lo que hemos desde el inicio del coaching ha buscado la transformación, el bienestar personal, la mayor efectividad. Y hoy día lo que necesitamos es trasladar esto a un nivel, a un impacto mucho mayor. Estamos hablando de transformar el mundo. Y como coaches, ¿cómo aportamos a la creación de un nuevo mundo? Y yo creo que el coaching hace mucho tiempo está teniendo muchísimo impacto no solamente en las organizaciones, no solamente en las personas, sino también en las culturas, en las sociedades. El coaching, como decíamos, desde el origen buscaba la transformación de las personas, aumentar el bienestar, la efectividad, ser más felices. Y hoy día podemos decir que a través del coaching podemos generar grandes cambios culturales. Nosotros tenemos y yo conozco a muchísimos coaches de distintas partes de Latinoamérica y del mundo que están generando cambios transformacionales preciosos. Trabajando en las cárceles, trabajando en las cárceles, trabajando en fundaciones, trabajando con mujeres, trabajando con niños, trabajando en la alianza Pachamama, que también en Colombia ha tenido sus mayores empujes y la comunidad de coaches allá ha expandido y ha puesto una voz en Latinoamérica con respecto a cuidar la naturaleza, cuidar el Amazonas, cuidar los bosques, en fin. Entonces hay muchos coaches que se han tomado en serio esto, trabajar no solamente para darle más bienestar a un señor, a una persona, o para que esta persona sea un mejor líder. Hoy día necesitamos más que eso. Necesitamos que esa persona sea un mejor líder y además ese liderazgo esté al servicio social, esté al servicio del mundo. Esa conciencia la podemos generar hoy día como coaches. No sacamos nada con que tú estés mejor. Necesitamos que tú mejor sea un aporte para el mundo. Hoy día esta conversación se hace clave. Sobre todo con este maestro coronavirus que lo hemos mencionado, sin hablarlo de manera irónica, al contrario. Es como hoy día tenemos la capacidad o tenemos la oportunidad de aprender. Necesitamos tener la capacidad de hacerlo. Los coaches que han trabajado en distintas fundaciones, organizaciones, están haciendo la labor maravillosa. No solamente porque generan distintos estados de ánimo, como les decía antes, en cárceles, en fundaciones, en política, en salud, actuando a nivel de gobierno. También logramos ahí espacios de legitimación del otro. Generamos diálogos que antes era imposible generar. Entonces los coaches podemos nombrarnos como grandes articulaciones de conversaciones improbables, como las menciona nuestro querido coach y colega Juan Vera, y también de conversaciones inéditas y nuevas y originales. Entonces, además de las conversaciones improbables, yo le sumaría cuáles son las conversaciones originales que estas situaciones del mundo hoy día nos están invitando a generar con personas, con organizaciones, con comunidades. Entonces, ¿cómo llegamos los coaches a distintas esferas? Y yo diría que esa es la gran pregunta, y eso es lo que hoy día el coaching está haciendo. Entonces aquí aparece una pregunta. Hoy día como coach, hoy día como persona, hoy día como líder, hoy día como padre, ¿cuál es tu lugar relacional con el mundo? Y aquí existen distintas formas de relacionarnos con el mundo. ¿Será desde el miedo? ¿Será desde la defensa? ¿Será desde el paralizarme? ¿Será desde la sensación de resignación? ¿O la sensación de terror? ¿Cuál es el lugar relacional que hoy día necesitamos tener o generar en otros con el mundo para que estas experiencias tan grandes que estamos viviendo, tan devastadoras que estamos viviendo, tan dolorosas por muchas personas, nos traigan finalmente aprendizaje? Y no sea una sensación de que termine luego todo esto para volver a más de lo mismo. Si volvemos a más de lo mismo, quiere decir que no aprovechamos este gran quiebre mundial que estamos viviendo. Mira, déjame leerles una frase aquí de Galeano que me encanta. Que no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen. Y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Esta es de Galeano. Por mucho tiempo, la promesa de los seres humanos fue el tener más te va a hacer más feliz. Por mucho tiempo nos vivimos y criamos a nuestros hijos con esa promesa. Necesitas estudiar para tener una profesión que te haga tener los recursos, para tener tu casa propia, para tener tus autos, últimos modelos, para tener todo lo que tú quieras tener. La era virtual, la era de internet, nos hizo incluso más ambiciosos en eso. Empezamos a conectarnos y empezamos incluso a aumentar nuestras expectativas. Empezamos a querer viajar, empezamos a querer lo que tenía este otro, lo de allá. Empezamos con una sensación insaciable de tener más información, de tener más recursos, de tener más cultura, de tener más arte, de tener más, más, más y más. Esa sensación de consumo que nos empezó a llevar, incluso a generar la cultura del mall, a generar la cultura, tantas cosas que empezaron a pasar. Los niños el fin de semana, en vez de ir a un parque, empezaron a ir al mall con los papás. En muchos de los países en los cuales estamos habitando. Entonces, hoy día, ¿qué aprendo de esto? ¿Cuál va a ser mi lugar relacional? ¿Qué quiero decir de esto? ¿Qué quiero tomar de este aprendizaje para llevarlo al futuro, para llevarlo a mi familia, para compartirlo con mis hijos? Yo pensaba en mis hijos, por ejemplo. Yo tengo un hijo de 18 años que este año entraba a la universidad, que tenía muchas ganas de estudiar fuera, de estudiar en España, y de repente el mundo cambia. Y toda la preparación que había hecho para eso, realmente, uf, se pierde. Ahora, mi sensación es que como joven es bastante más sabio en buscar opciones, en danzar con la vida. Pensaba que en Chile, en poquito tiempo, y no solamente en Chile, en muchos países de Latinoamérica, cambios sociales fuertes, que han venido llevándonos a tener cada vez más conversaciones que nos lleven a decir con qué, cómo me voy a relacionar con todo esto. O aprendo, o me resisto. O aprendo, o me resigno. O aprendo y danzo con generar un futuro distinto. Ahí están todas nuestras alternativas. Y hoy día, seguramente ustedes están, la mayoría en sus casas, es desde qué lugar se están relacionando con estar en su casa, y con el entorno que parece absolutamente amenazante. Incluso, que arriesga y pone en juego nuestra vida. Y aquí, para terminar, porque ya estamos en los 20 minutos, vuelvo y cierro con la relevancia de los vínculos. Hoy día, la seguridad está en los vínculos. Estemos aquí, estemos allá, estemos acá. Hoy día, parece que estamos en un mundo donde lo material nos está enseñando que no es lo más relevante, y que la promesa de felicidad en lo material, hoy día necesitamos cambiarla definitivamente por otra expectativa y por otra promesa. Ya estoy en los 20 minutos. Un placer conversar con ustedes. No me quiero pasar porque quiero ser cuidadosa con las demás personas que vienen. Les agradezco profundamente esta invitación. Gustavo y todo el equipo, felices y encantada de las invitaciones que vengan a futuro, porque parece que esta va a ser la forma de conectarnos y relacionarnos por un buen tiempo. No te estamos escuchando. Ahí. No sé si soy yo, pero no te escucho, querido mío. Bueno, yo los dejo, me despido. Gracias a todos ustedes. Feliz de encontrarme con algunas caras conocidas y nos seguimos encontrando y viendo. Gustavo, gracias por la invitación y al servicio de lo que necesito. Paz, como siempre, un gusto escucharte. Muchas bendiciones por este acompañamiento. Espero poderte tener más adelante. La idea de este espacio es sostenerlo hasta que pase la crisis en la región. Es decir, dos, tres meses, sábados y domingos vamos a estar en dos horas de tiempo para coaches, que estemos tranquilos, escuchando cosas nuevas, aprendiendo con tanto que estamos. Entonces, cordialmente invitada para un nuevo momentico. Gracias, Gustavo. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, cerrando con paz, entonces le damos paso a Carelli Paredes. Carelli, ¿estás por ahí? Carelli. Sí, sí. Muy buenos días. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿El auditorio es tuyo? Muchísimas gracias. Bueno, aquí en Venezuela estamos en cuarentena y estamos encerrados y respetando el confinamiento para cuidarnos unos a los otros. Gracias. Bien, bueno. Después de haber escuchado a Paz, voy a hacer todo lo posible por cambiar el tema. El tema de hoy es coaching de equipo como un facilitador de los cambios organizacionales. Voy a hacerlo desde mi experiencia. Lo que voy a comentar es acerca de cuáles son los fundamentos en los que hoy vengo ejerciendo la profesión de coach de equipo. Ya yo tengo cuatro años. En noviembre celebré mis cuatro años ejerciendo esta profesión. Y voy a hablar desde mi experiencia trabajando para organizaciones, organismos multilaterales, para organismos gubernamentales, para organismos, para empresas productoras de alimentos, productoras de camiones, para empresas distribuidoras de alimentos y para empresas de servicios hoteleros, ¿no? En estos cuatro años de experiencia. Y lo único que en este momento voy a hacer con ustedes es compartir esa experiencia, ¿no? Desde que he ido incorporando en la medida en que he ido facilitando el coaching de equipos a todas estas empresas, ¿no? Lo voy a comenzar con una metáfora. Es de una autora. Al final lo presentaré. Y es una metáfora bien interesante. Y además que conecta con lo que Paz hoy inició con nosotros, que es el tema del cambio, ¿no? Entonces, esta metáfora comienza, es una metáfora sobre las aves migratorias. Voy a leerla. Voy a minimizar esto aquí. ¿Ok? El impulso hacia el cambio proviene de su mismo entorno. El clima y el alimento se vuelve escaso. Las aves migratorias reconocen los cambios en su entorno. Los interpretan. La toma de decisión está fijada genéticamente. Es decir, no se desarrolla a partir de un proceso de negociación. A diferencia de las organizaciones o del humano, que regularmente lo hacemos en el mundo organizacional desde las negociaciones. Meses antes de iniciar la migración, las aves se preparan para las dificultades del viaje. Con una alimentación más intensiva. Finalmente, se reúnen para emprender el vuelo. Vuelan en una dirección. Tienen la visión conjunta de buscar un entorno diferente y con mayores posibilidades para su sobrevivencia. Muchas aves migratorias vuelan en una formación en V, lo que significa que crean, para la duración del viaje, una organización de transición distributiva, coordinada, efectiva y eficiente, que les proporciona ventajas. Aprovechan el viento y se apoyan mutuamente. Manejan el curso de su vuelo con base a informaciones climáticas, meteorológicas y topográficas. A cambios en la luz, a las líneas costeras y formaciones montañosas. Pero también con base a la necesidad de alimentarse en el camino. Con seguridad, se trata de un sistema de manejo altamente complejo que les ha sido regalado por la evolución, por su propia evolución. Y así comenzamos nuestro compartir el día de hoy, ¿no? Buscar el término de Change Management en Google, lo hice ayer, para marzo tiene 4.900 millones de aciertos, lo que significa gestión de cambio. Y para este autor, que tengo cuatro o cinco autores que hablan desde gestión de equipos y gestión de cambio, ¿no? Para este autor, y siempre lo cito, Bernardo Bleckmann, él afirma que entiende la gestión de cambio organizacional como un proceso deliberado, diseñado, que mitigue los efectos no deseados de este mismo cambio. Y potencia la posibilidad de crear futuro en la organización, su gente y su contexto. Y si empezamos a alinearlo con la metáfora, las aves se alinean, se crean una manera distributiva, eficiente, sistemática, para sobrevivir. En las organizaciones, la gestión de cambio organizacional es para mitigar los efectos no deseados y para la posibilidad de crear un futuro en la organización y su gente y su contexto. Y mucho tiene que ver con lo que hoy nosotros todos estamos viviendo en el planeta. Y es cómo podemos salir de esto iroso. Cómo podemos, a partir de aquí, crear un mundo mejor que el que hoy tenemos. No solamente de sobrevivir, sino en lo particular mi aspiración es que a partir de esto que a nivel global estamos viviendo podamos crear un futuro mejor para nosotros. ¿Sí? Aquí aparece el coaching y el coaching como coaching. Una de mis maestras dice que el coaching es coaching. ¿Sí? Los requerimientos del cambio operan en la doble dimensión de lo personal y lo organizacional. Cómo hacer coaching de equipos si no hay un coaching ontológico, si no hay un ocuparse de esos seres humanos que conforman ese equipo. Hay dos tipos de cambio o dos grandes tipos de cambio que nosotros observamos en las organizaciones y como coach de equipo debemos ocuparnos de ello. También cuando hacemos coach a ese ejecutivo o a ese líder de equipo. El primero es un proceso out-in de afuera hacia adentro que responde a una demanda de adaptación dentro del sistema. Al mercado, al cliente, a los proveedores, a las amenazas que están en el entorno. Es un cambio de mejoría, agregación o reparación dentro del sistema. En función de eso que está pasando afuera, cómo es que yo debo cambiar aquí adentro. Y un proceso y un cambio transformacional que finalmente nosotros en ambos casos llamamos quiebre, es un proceso de adentro hacia afuera que nace o emerge de los sujetos o actores o de la organización en pos de un futuro mejor. Los procesos de transformación implican cambios en las estructuras profundas del sistema. Y ahí aparece un coach de equipo porque cuando hablamos de coaching de equipo estamos hablando del equipo como una unidad. Nosotros cuando hacemos coaching de equipos no vemos en la individualidad de cada uno de los miembros que ocupan que forman parte de ese equipo. ¿Bien? ¿Alguna inquietud? Porque no estoy viendo ni siquiera el chat y disminuir la pantalla. ¿No? Ok. Bien, continúo. Para otro autor, Zimmerman, que es de donde yo tomo esta metáfora de las aves migratorias, él muestra unas preguntas y son parte de esas preguntas que nos permitirían a nosotros como coach de equipo saber que ese proceso de cambio que está atravesando la organización es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Preguntas como ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué espera el cliente? ¿Qué está pasando en la organización? ¿Cuál es el modelo ideal para esta organización? Y preguntarle esto al equipo y a partir de allí ellos co-crear en esa mesa redonda un futuro diferente para esa organización y para ellos mismos. ¿En qué deben concentrarse y con quién deben buscar alianza? ¿Sí? Y aparece el aspecto relacional de las organizaciones y de ese capital relacional. ¿Cómo deben organizar el trabajo? ¿Cómo es que se va a operar de aquí en adelante? De hecho lo traigo a este momento que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Cómo estarán ahorita siendo las organizaciones para seguir operando, para seguir funcionando? ¿Sí? Especialmente aquellas organizaciones que por lo menos en nuestro país tienen lo que llamamos nosotros el salvoconducto para operar. Las empresas distribuidoras de alimentos, fabricantes de alimentos, fabricantes de medicamentos, distribuidoras de medicamentos, distribuidoras de alimentos para los animales. ¿Cómo están operando en este momento? ¿Cuáles son los desafíos que a ellos se les están presentando y cómo están co-creando juntos esa nueva forma de operar? Y ese co-crear juntos cuando he estado validando con varias organizaciones y están trabajando de forma asincrónica. Unos van lunes, miércoles y viernes, otros van martes, jueves y sábado, el otro solo está de guardia desde su casa. ¿Sí? El otro está en el área productiva y tiene que ir todos los días, pero quizás su jefe no va a venir todos los días y se va a combinar con otros jefes para hacer guardias en plantas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo están organizando ese trabajo? ¿Qué habilidad, conductas y relaciones de trabajo y personales apoyan o frenan el desempeño? y cada una de estas que están aquí, luego yo las combiné con coaching ejecutivo, con el modelo de gestión ontológica de Ivonne Hidalgo y las primeras tienen que ver, las señaladas con azul, tienen que ver con gestión de la realidad, la roja con gestión de la posibilidad, cómo es que puedo mirar el futuro de la organización, la gestión de las relaciones, la gestión de las acciones y resultados, la color naranja y la gestión de aprendizaje, el color morado o púrpura y tiene que ver con eso, o sea, ¿cuáles son esas preguntas que nos tenemos que hacer? Escuchando a Paz y recordando a una de mis de mis mentoras que teníamos reunión ayer, Joana Rodríguez, es hacernos la pregunta y coincidimos y ayer y Paz y Joana hoy coinciden cuando dicen bueno, y quédate en ese silencio, ojalá no tengas respuesta para las preguntas que hoy nos tenemos que hacer y ojalá entonces que los equipos cuando hagamos estas preguntas más bien en ese momento se queden sin respuesta porque esto es lo que va a permitir dar ese salto y asumir ese cambio no como un cambio número uno sino como un cambio número dos, un cambio transformacional. Tenemos ya a Zimmerman por un lado en gestión de cambio y hacernos esas preguntas y muchísimas otras preguntas. preguntas y por otro lado yo traigo un autor que es como el precursor de gestión de cambio de gestión de cambio organizacional y es Joseph Cotter año 1995 y él tiene ocho pasos para transformar la organización y qué hace que hoy lo traiga acá porque tiene muchísima relación con 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 la manera como otros autores plantean la co-creación de un equipo y él lo plantea desde la co-creación de un proceso de cambio y es que no va a haber un proceso de cambio organizacional si no hay un equipo atrás que lo respalde no va a haber un proceso de cambio organizacional si no hay una un sentido de urgencia un qué pasa y si no cambiamos qué puede pasar incluso en este momento conectándolo con lo que estamos viviendo qué va a pasar con la humanidad si no decide cambiar qué va a pasar con cada uno de nosotros si no decide cambiar en este momento que además yo siento que es un momento en el que literalmente nos detenemos y que aprovechemos esos días que han pasado y los que continuarán pasando para generar un proceso de reflexión un estar desde no sé desde no saber entonces es en los equipos organizacionales y en los procesos de cambio lo primero que hay que hacer es crear ese sentido de urgencia y la pregunta es qué puede pasar si no cambiamos y qué posibilidades se abren y cuáles posibilidades se cierran si cambiamos eso es lo primero es definir ese sentido de urgencia una vez definido ese sentido de urgencia se crea se crea ese equipo del cambio y es aquí la gran pregunta es cuáles son esas competencias cuáles son esas habilidades que debe poseer cada uno de los integrantes del equipo para que ese cambio ocurra luego es en quién o en qué se habrá convertido la organización una vez que haya cambiado y esa es crear la visión del cambio la primera pregunta del centro de urgencia es qué pasa si no cambiamos y esta tercera el tercer paso es en quién se va a convertir la organización en qué se va a convertir la organización cómo es que ella va a atender a ese mercado una vez efectuado el cambio cómo es que ella va a producir una vez efectuado el cambio cómo es que ella va a servir una vez efectuado el cambio cuáles son esas oportunidades que va a aprovechar finalmente que va a consolidar el cuarto y el cuarto es si bien estos primeros tres son paso uno paso dos paso tres el paso cuatro es comunicar efectivamente la visión del cambio y desde el coaching de equipo es algo de lo que cada vez que nos reunimos con ese equipo del cambio tenemos que estar pendiente de eso ¿sí? cómo están comunicando la visión del cambio la visión del cambio es a lo que se atan los integrantes del equipo de cambio y todos los que van a ser impactados por ese proceso de cambio y entonces esa visión del cambio es como el arnés al excursionista al montañista es desde donde se ata es el ancla desde donde se ata y donde hace donde hace fondo el barco ¿no? entonces es cuál es esa visión del cambio y cómo comunicarla constantemente y allí pues es parte de lo que hace un coach de equipo constantemente estar validando con ese equipo cuál es esa visión del cambio en dónde está la visión del cambio y que cada una de las reuniones que tenga en los procesos de cambio en la organización cómo es que se traduce en esa visión cómo es que cuáles son las conversaciones que hay que dar atados a esa visión del cambio para que el cambio ocurra un coach de equipo se debe ocupar en su servicio en los procesos de cambio de hacer que el equipo asuma y dé las conversaciones necesarias para que el cambio ocurra luego los otros cuatro pasos son uno empoderar a los involucrados en el proceso de cambio no sólo al equipo del cambio sino a los procesos a los involucrados en el proceso de cambio y allí las grandes preguntas son cuáles son esas competencias cuáles son esas habilidades y lo ato con otro autor que vamos a mostrar seguidamente que es Ronald Heifes con liderazgo adaptativo y aquí es qué es lo que el equipo teme perder qué es lo que los involucrados temen perder quién de los miembros del equipo de cambio y quiénes de los que están liderando los procesos de cambio van a ser agentes de contención de contención de un contenedor de un vaso de un envase en el que acompañamos al otro lo abrazamos ¿sí? en ese tornado emocional por el que pasan cuando hay procesos de cambio que es lo que nos está ocurriendo a cada uno de nosotros día a día ¿sí? el cómo ser agentes de contención de esas emociones y no contención desde el sentido de más puro de contenerlas y que no salgan sino más bien cómo canalizar esas emociones cómo escuchar esas emociones entonces aquí un coach de equipo está pendiente de cómo el líder no el coach cómo el líder está gestionando esas emociones en sí mismo y en su equipo en sí mismo y en los involucrados dentro de la organización los impactados por ese proceso de cambio el siguiente paso el paso número victorias tempranas y ese celebrar victorias tempranas al igual que el cuatro que tiene que ver con comunicar efectivamente la visión del cambio y es constante el celebrar victorias tempranas es constante también y es ¿cuáles son esos hitos? diría la gente de proyectos ¿cuáles son? ¿cuáles son esos hitos? ¿cuáles son esos entregables en el proceso de cambio que hay que celebrar que hay que aplaudir eso le da la sensación al equipo del cambio y a todos los involucrados les permite oler olfatear que van por un buen camino entonces ese es otro de los elementos que debemos tener en cuenta que ocurre cuando hay procesos de cambio el otro consolidar avances para continuar con el cambio el paso número 7 ¿sí? ¿qué de aquellos se tiene que ahora entonces mantener sostener consolidar quienes dentro de la organización deben ocuparse de eso ¿cuáles son las competencias que ellos deben tener para ser aparte de agentes de contención emocional agentes de sostener de consolidar avances ¿sí? y cada uno de estos pasos puede no resultar y cada vez que alguno de ellos no resulta ¿sí? eso hay que testearlo medirlo en la organización eso lo hace un coach de equipo acompañando al equipo y dándose cuenta en cómo se están sintiendo cuáles son las conversaciones que están dando que es aquello que no se atreven a decir que es aquello que no se puede poner sobre la mesa ¿sí? y finalmente pues bueno anclar los nuevos cambios en la cultura organizacional entonces ya aparece primero unos autores hablándonos de generar cambios para proveernos de un espacio o de un futuro mejor en la metáfora de las aves migratorias para sobrevivir y salir ilesos en nuestro caso que son cambios que podemos planificar podemos diseñar que son deliberados a pesar de la emergencia en la que estamos habitando estos días es posible detenerme reflexionar y preguntarme cómo me siento y a partir de ese sentir en qué voy a actuar cómo voy a actuar qué voy a hacer y ahí en ese específico momento aparece una posibilidad de diseñar de co-crear ¿sí? de hacer algo de manera consciente deliberada voluntaria pero solo si nos detenemos y reflexionamos y aparece este este autor lo voy a mostrar más adelante de liderazgo adaptativo Ronald Hayes un minuto porque viene aquí en el chat de abajo liderazgo adaptativo nadie devuelve un billete de lotería premiado cuando yo leí esa frase la primera vez yo no la entendí la leí como cuatro o cinco veces nadie devuelve un billete de lotería premiado es verdad nadie rechaza los cambios por las ganancias que va a traer el cambio la gente rechaza los cambios nosotros los humanos rechazamos los cambios por lo que tememos perder ya estamos a tiempo perdón Gustavo ok bien termino termino entonces con esta idea y es que el liderazgo adaptativo trata de esa de esa posibilidad que tienen los líderes y que tienen entonces por tanto que desarrollar esa capacidad de ser agentes de contención porque la gente no va a rechazar los cambios nosotros en esta situación de cuarentena no vamos a rechazar los cambios por aquello que tememos perder sino por aquello perdón no vamos a rechazar los cambios por aquello que tememos ganar porque no tememos ganar nada sino por aquello que tememos perder y es preguntarnos en este momento y con esto ya cierro es de esto que me está sucediendo hoy día que temo perder que no quiero perder que no estoy dispuesta a perder gracias Carly muchísimas gracias Evelyn Evelyn Hola buenos días ¿cómo estás? bienvenida el auditorio es tuyo gracias bueno estaba lástima que tenemos este tiempo cortico porque yo también estaba disfrutando mucho la la conversación de Carly bueno primero que todo buenos días gracias por esta invitación sé que tengo ahora entonces 15 minutitos vamos a ver cómo hacemos cómo hacemos esto te da 3 4 minutos que nos pasamos no te preocupes ya ok igual estoy tratando de poner la pantalla porque te vi te vi así como sufriendo tratando de avisar y no quiero volver acá no quisiera estoy tratando de ver qué pasó como con mi Zoom que se quedó ahí como chiquito y que no quisiera que nos pasara entonces bien bueno ya ahora sí los miro a todos yo propuse yo propuse cuando Gustavo me hace esta invitación hace unos días acerca de si quería participar en esta hermosa iniciativa de la comunidad de la ICF Colombia me quedé un ratito y me decía de qué te gustaría hablar y le dije dame unos minutos para para pensar un poquito sobre qué me gustaría traer y después de quedarme como en un espacio reflexivo la verdad es que lo que emergió en mí como un espacio de compartir era un proceso que estaba siendo personal y un proceso que pues hoy en día está siendo colectivo y por eso surge como la posibilidad de ocupar estos minutos en que estamos compartiendo todos como comunidad de coaches acerca del fenómeno de la colaboración y a eso es lo que me gustaría invitarles algunas cosas que les quiero contar mi conversación de hoy tiene la no sé si llamarlo como el objetivo pero yo creo que tiene como la intención de ser un espacio más de meditación reflexiva así como Karelis nos comentaba hace un ratito que conversando con Johanna hablaba sobre que ahorita es un momento de quedarnos más en las preguntas que en las respuestas mi invitación va por allí quizás más bien estoy aprovechando el espacio para hacer de este momento un momento de expandir mi propia reflexión y ojalá sea provocadora también para la reflexión de cada uno de ustedes bien algunas cositas sí algunas cositas que yo creo que como que todos así como decía Karelis hace un ratito que ella buscaba en Google como la definición de change management yo también decía bueno cuando hablamos de colaboración también hice mi investigación sobre cuál es la etimología de la palabra investigación de colaboración perdón de dónde viene y pues aparece por supuesto en su acepción del griego y el latín que tiene que ver con trabajar con otros y desde ahí quiero como arrancar en estos días he tenido la posibilidad de en mi propio espacio reflexivo de la colaboración hacerme preguntas más personales como les decía y buscar de alguna manera en maestros guías guías para empezar a sostener la pregunta sin necesidad necesaria sin necesidad de que en este momento aparezcan todas las respuestas y el primero al que quiero hacer referencia que además ha sido a través de Ariadna Martínez que muy conocida en esta comunidad y que van a tener la posibilidad de escuchar en estos días a quien le pedí colaborativamente que me ayudara a darle una huelga a esta presentación aparece un primer maestro que tiene que ver con Fernando Flores y él comparte que hoy en día la colaboración y yo lo voy a poner hoy en día porque digamos que es como el entorno y el contexto donde estamos reflexionando la colaboración no es opcional ¿sí? y por ahí también quisiera que estuviésemos como reflexionando juntos la posibilidad de colaborar parece que ya en el mundo no es algo que nosotros podamos elegir sino de que estamos invitados a generar espacios con otros ¿sí? yo tengo una a lo mejor la conocen también aquí muchísimos que me imagino que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de estar con ella que se llama Lucila Mejía que ella hace algunos años estuvimos en una conversación y ella me decía algo así como mira promesa pequeña vida pequeña promesa grande vida grande ¿no? y Fernando Flores cuando habla de esto de la colaboración no es opcional hace mención también a ese fenómeno de que los seres humanos somos capaces de extender nuestros límites sin duda trabajando de manera individual pero muchísimo más ampliar nuestra capacidad de impactar el mundo cuando lo hacemos con otros ¿sí? entonces ese es como el primer marco que quiero dejar aquí en esto que les voy a proponer que vayamos construyendo y otro elemento otro autor que llegó en este espacio reflexivo sobre lo que es colaborar tiene que ver con que la naturaleza del ser humano es colaborativa leyendo un poco Maturán en estos días y si me creo que no me tardo más de un minuto porque además quise marcar aquí como como el espacio en su nuevo libro con Jimena la historia de nuestro vivir cotidiano yo creo que se hace un trabajo muy exhaustivo acerca de cómo cómo es esto de que nos relacionamos con otros en nuestro convivir y cómo construimos nichos como él lo llama culturales donde donde se transforma nuestra manera de relacionarnos y me encantó esto que él dice que hemos transformado el saber en una herramienta de poder y entonces nos hemos enajenado en la búsqueda para alcanzar un algo que se está desdibujando en este presente cuando somos conscientes del daño que le hemos causado al planeta a la biósfera porque ella nos responde porque ella nos responde con una crisis climática que no es solo un cambio de clima sino una transformación del nicho ecológico que hace posible todo el vivir en la tierra y desde esta competencia que es el caldo de cultivo del poder del control de los fundamentalismos de las verdades últimas y únicas nos hemos alejado de la psiquis de nuestro origen como seres humanos que es el querer estar juntos en una convivencia en el bienestar y la alegría del mutuo respeto en cooperación y colaboración sin profundizar porque es un texto que además podemos consultar también es otra fuente que traigo aquí como para para entrar en este espacio reflexivo de la colaboración desde la mirada de flores donde colaborar no es una opción donde el colaborar no tiene es un producto de las prácticas que nosotros tenemos en el espacio de nuestras relaciones sociales y desde la mirada de Maturana también que son como autores de referencia en nuestro hacer como coaches desde que forma parte de nuestra biología y estamos hechos de manera natural para entrar en espacios colaborativos y espacios amorosos que parten por el hecho de aceptar al otro como un legítimo otro y de alguna manera esta colaboración también basada en el respeto y el cuidado de la dignidad humana esto así como contexto estoy tratando de hacer esto como rápido para que podamos hacernos cargo como del tiempo que tenemos pero esto así como contexto para proponer en esta comunidad la posibilidad de conversar yo sé que tenemos poquito rato pero me encantaría como poder conversar sobre hoy en día en este momento en este gran evento histórico que tiene hoy en día a la humanidad en espacios profundos de reflexión si esto es así como les estoy contando en este momento si esto es así ¿cómo sería para nosotros construir nuevos estados anímicos construir nuevas prácticas sociales que nos permitieran que la colaboración emergiese no como el producto de una crisis que naturalmente nos invita a ser colaborativos y solidarios sino cuáles son esos cambios y esos paradigmas o ese mindset que debe transformarse para que nosotros como seres humanos abordemos este momento y abordemos además lo que viene que también algo Carelis de eso puso en su charla anterior lo que viene desde un nuevo lugar y yo puedo usar la palabra desde un nuevo observador como en esta distinción ontológica que estoy segura que muchos que muchos compartimos entonces esa es la pregunta que me convoca a esta a esta conversación ¿qué te dicen? Gracias por traer la colaboración desde este espacio de la reflexión sobre las creencias y no desde las técnicas Ya, súper gracias por ponerlo porque de verdad mi invitación es provocar es provocar aquí en estos minutitos que estemos juntos un espacio reflexivo compartido me voy a tomar solo un ratito antes de escucharles solamente les quiero contar como una anécdota muy personal hace como 10 días 15 días 15 días estuve aquí en Colombia fue la primera conferencia de la ACP Caribe del arte del coaching profesional que es de la escuela donde yo me formé y con la que he trabajado que es Newfield Network y tuve la posibilidad de robarme unos minutos a quien hoy en día pues el esposo de Paz a Rocco a Rodrigo Pacheco muchos de ustedes también lo deben conocer justamente porque este ha sido un tema que me atraviesa el corazón desde hace mucho tiempo pero hoy en día por supuesto con un volumen altísimo ¿no? y yo le decía mira Rocco técnicamente operacionalmente yo puedo entender la colaboración es más parte del yo diría que el 80% de mi trabajo como consultor y coach tiene que ver cómo generar equipos colaborativos entonces yo puedo hacerte el mapa de la promesa cómo se hace si estamos trabajando juntos si esa es la distinción de colaboración trabajar juntos para un proyecto yo podría hacerte el mapa de cómo se construye un proceso desde el ciclo de la promesa a los quiebres que están alrededor sin embargo en el momento en que estoy en espacios colaborativos hay un lugar de mi cuerpo es corporal que se desconecta de la promesa ¿sí? así para ponerlo resumido porque ahorita es como corto él me hizo una distinción que a mí me pareció bárbara ¿no? y él me decía que en mi relacionamiento desde el cuerpo yo había privilegiado el espacio de la mente como mi lugar de poder y de confianza y como la estabilidad que venía en el cuerpo desde las piernas desde el centro de gravedad desde los pies desde la confianza básica con la tierra estaba desconectada de mi hacer cuando pongo este ejemplo muy personal es simplemente como para abrir la conversación de decir no tengo respuesta simplemente estoy indagando en mí y viendo como este fenómeno del poder y el control no solamente es mío sino que ahora mientras más me acerco a la reflexión desde ciertos maestros y ciertos autores lo veo claramente quizás con nuevos ojos siempre estuvo allí y además a lo mejor esto que estoy diciendo no es el descubrimiento del agua la agua tibia sin embargo lo quiero poner en este momento es un fenómeno absolutamente social e histórico podría decir yo que es esta búsqueda desenfrenada del poder y esta búsqueda desenfrenada del control y esta búsqueda desenfrenada del éxito entonces mi invitación es como como hacer un match entre la conversación del sentido que nos tiene tomados hoy en día todos sobre para qué pasa esto que pasa y quiénes podemos ser nosotros como sujetos colaborativos entonces estos minutos que me quedan que creo que son como 5 o 6 con base en lo que me estaba diciendo nuestro co-anfitrión me gustaría más bien abrir así como el espacio a decir qué les provoca esta conversación y a qué reflexión les lleva estas preguntas sobre quién es el ser que necesita aparecer las prácticas que necesitamos desafiar las creencias que necesitamos desafiar y los estados anímicos y perdón que las haga todos juntos es un tema de eficiencia de tiempo y cuáles son los estados anímicos que necesitan emerger ¿sí? entonces mi invitación es provocar en ustedes el que quiera tomar cualquiera de las preguntas y más bien escucharlos y con base en eso pues después ir viendo cómo cerramos Mauricio perfecto vamos a ir leyendo así que la invitación es a que escriban y no pueden abrir no es escrito no pueden abrir micrófono para contar no no funciona así no solo chequeo contigo sí dale dale sí bueno si tenemos así que sea cortico me gustaría como que fuese una conversación colaborativa el que quiera ¿quién? si quieres alguien no y si no por estar ¿no? no bueno entonces me quedo con lo que te escribieron en el chat cuéntame ¿qué te ¿qué provocó esto? ¿qué provoca esta reflexión? tenemos esa única hasta el momento y seguimos esperando que escriban ok bueno entonces bien bien súper entonces más bien me les respondo yo como en el espacio de ir produciendo provoca una nueva mirada nos dice Angélica Triviño ok ok ahí van saliendo ahí van saliendo así que dale vale bueno por ejemplo hay una que me inquieta muchísimo y también muy conversada colaborativamente con Arianna con quien tengo la posibilidad de compartir una relación muy cercana profesional y de profunda amistad hablábamos un poco sobre cuáles son en este espacio desde la colaboración cuáles son los estados anímicos que necesitan emerger para poder estar en un lugar colaborativo ¿no? y muy tomado también de la referencia de estos maestros que estoy compartiendo con ustedes aparecían estados anímicos vinculados con el asombro yo le puse asombro slash contemplación ¿sí? porque para mí el asombro también requiere ese espacio de poder detenerme a poder escuchar lo que va emergiendo también me apareció y estoy conversando con ustedes porque son como los cambios también que yo en mi manera personal estoy aprendiendo a generar aparecen los estados anímicos también de la humildad de la confianza profunda que era parte de lo que yo les decía ¿no? de la confianza que está en el cuerpo no la confianza que está en la mente la confianza que está en la certeza de que hay una tierra que nos sostiene y que nos provee y la confianza profunda que viene de la propia dimensión espiritual de los seres humanos Evelyn nos hacen una sugerencia y es como estamos a punto de cerrar si escribes esas inquietudes en el chat para que por el chat igualmente se vaya moviendo la cosa y María Fernanda nos dice invitas a revisar la parte interna de la colaboración y lo que realmente da Angélica otra vez Angélica nos dice necesitas estar satisfecho con uno mismo en todos los niveles para colaborar y comprometernos Ah, mira qué bonito qué bonito ¿cómo se llama? Angélica Angélica mira qué bonito Angélica mira qué bonito porque fíjate qué lindo esto que trae además como en el espacio de la integración porque fíjate que lo que provoca a mí por oponer esta conversa es un profundo espacio de insatisfacción entonces qué lindo poder mirar el otro lugar fíjate que cuando les estaba hablando de la referencia del ejemplo personal lo que gatilla en mí tener la conversación con Rocco y hacerle el pedido de ayuda es que yo le decía mira yo debo tener yo tengo 46 años y por lo menos en esto de dedicarme a la consultoría y esto que hacemos todos por lo menos 12 o 13 he estado en la declaración de que quiero jugar con otros y me doy cuenta de que mi inercia me lleva siempre como al espacio de lo individual ¿no? incluso habiendo hecho ejercicios con invitar a otros y todo eso que sin duda habla mucho de mí sin embargo es mi profundo espacio de insatisfacción en no producir grandes juegos lo que me hace preguntar me en un espacio de muchísima vulnerabilidad ¿qué significaría hacer promesas grandes con otros? ¿y cuál es el valor del espacio colaborativo? sin embargo me parece precioso porque me permite también mirar a Angélica que ciertamente hay ciertos lugares donde yo tengo que arraigar mi confianza para también poder relacionarme con otros de una manera distinta bueno entonces haciéndome a cargo del tiempo porque no quiero que sufras como estaba ahora quiero darles las gracias esto es rarísimo para mí porque más yo hablo un montón y entonces hacer esta cosa como express pero darles las gracias voy a hacer mercado e invitar a las voy a colocar las preguntas sin duda en el espacio para que los puedan compartir y sería muy bendecida de poder recibir también las respuestas e ir agrandando la conversación igual si nos dejas Evelyn igual si nos dejas tu correo y tus datos con eso podés seguir la conexión igual van a seguir saliendo cuenta con eso y puedo compartir y mil y mil y mil les mando un abrazo a todos gracias por escucharme gracias por la invitación y bueno nada estaré aquí para escuchar al próximo vale un abrazo y gracias chao Jairo buenos días cómo estás bienvenido buenos días Mauricio y un gran abrazo para todos en esta maravillosa reunión confirmemos por favor que el audio está bien por favor está perfecto está perfecto así que te dejo con tu público Jairo bienvenido bueno maravilloso un gran abrazo donde quiera que se encuentren para aquellos que no me conocen mi nombre es Jairo Forero me pueden encontrar en redes sociales como mi entrenador financiero y hoy tengo este espacio que gracias a Dios y gracias a ICF gracias a Gustavo a Sony a Mauricio a todo el equipo de ICF en el cual recientemente me estoy vinculando por este espacio tan especial desde donde voy a abordar este tema de lecciones financieras del coronavirus no tanto desde el ser como si del hacer porque creo que para varios en este escenario aquí en esta conexión de Zoom y que tal vez están en casa estarán preguntándose ¿qué voy a hacer si esto de la cuarentena se llega a largar más de un mes? ¿qué va a pasar con mis ingresos? ¿tengo un dinero en efectivo? ¿qué puedo hacer con él? ¿cómo voy a manejar deudas? si es que hemos escuchado esa palabra deudas tarjeta de crédito hipoteca ¿qué hacer con todos estos factores financieros? por eso lo que voy a plantear a continuación es una propuesta con mucho cariño que deseo que aporte a la vida de todos los presentes aquí y es justamente analizar desde el punto de vista económico ¿qué es una crisis? ¿cómo funciona decodificar una crisis? entender si la crisis la debemos ver desde el punto de vista del temor abordarla desde el pánico o probablemente nuestra mentalidad y la forma como abordamos estos tiempos no llamarlo tiempo de crisis sino tiempo de transformación así que les invito para que me puedan acompañar voy a rayar un poco en el papel y de tal manera que voy a exponer de una manera muy concreta estas lecciones financieras que deseo que aporten a tu vida en estos tiempos vamos por ello acompáñenme vamos a ir aquí al tablero acá pueden encontrar mis datos pueden encontrar el número de whatsapp y en redes sociales me encuentran como arroba mi entrenador financiero en primera instancia quiero colocar un gráfico que es muy conocido muy conocido por los economistas y aquellas personas que manejan finanzas y es lo que se conoce como ciclo económico como en los centros comerciales o en los malls podríamos decir usted está aquí aquí estás tú en este ciclo económico esto es lo que se conoce como voy a colocarlo acá con otro color esto es lo que se conoce como un valle esto es lo que se conoce como recesión recesión y esto es lo que se conoce como expansión entonces lo que estamos viviendo no es nuevo la gran diferencia es que actualmente contamos con whatsapp contamos con millones de personas de whatsapp entonces no nos damos cuenta que esta situación que estamos viviendo en realidad desde a lo largo de la historia siempre la hemos vivido y quiero invitarles a remontar una de las crisis financieras más fuertes que está registrada en un libro que tienen la mayoría de personas y es la biblia y fueron los siete años de abundancia los siete años de escasez las vacas gordas las vacas flacas entonces en economía esto es normal inclusive cuando un país está en crecimiento el crecimiento no es así si de pronto tú estás acá y tienes en tu mente creer que tu negocio o tu economía crece así déjame decirte estás completamente errado te invito a que puedas ampliar tu mentalidad y poder concebir que el crecimiento en realidad es así observas entonces en este momento las personas hemos entrado en el mundo entero en esta situación veamos lo que está sucediendo en Nueva York por ejemplo ha sido tremendo lo que le ha sucedido a muchos empresarios comerciantes y claro esto genera incertidumbre ok entonces esto es normal es normal así es la vida así es la economía y en ese sentido podríamos adoptar una posición de rechazar y decir no yo no quiero que sea así o aceptar que esto lo hemos vivido durante mucho tiempo burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos cuando vino el ébola el H1N1 hemos pasado por diferentes ciclos este ha sido muy pronunciado y justamente estamos acá ahora ¿cuáles son esas lecciones que deberíamos tener en cuenta a lo largo de este ciclo económico? y quiero hacer referencia por ejemplo a esa situación que se vivió de las famosas vacas gordas vacas flacas y es que en el texto si tú analizas la Biblia desde el punto de vista financiero la persona que fue protagonista allí se llamaba José dice que ahorró un 20% sus ahorros eran un 20% en los momentos de clímax financiero aquí quiero ir a la cámara y preguntarte ¿cómo estás llegando financieramente? yo sé que tú manejas temas del ser yo también los manejo yo tiene que ver con tus finanzas y en ese es en el que te quiero aportar ¿ok? en ese es en el que te quiero aportar vamos a ver ok en ese es en el que te quiero aportar por eso precisamente te pregunto desde esa esa partecita de la rueda de la vida no significa que las demás sean importantes sino que esta en este momento para muchas personas está siendo un dolor de cabeza ¿verdad? ¿cómo estás iniciando esta etapa que estamos viviendo? ¿con ahorros o sin ahorros? ¿cómo estás manejando tú como independiente como empresario? en nuestro caso tenemos empresa en Colombia empresa en Estados Unidos hemos desarrollado 17 programas de entrenamiento financiero para ayudar a las personas a tener paz financiera y la primera lección es ¿cómo nos agarró esto del coronavirus financieramente hablando? ¿sobreendeudados? ¿desorganizados? ¿ordenados? ¿con presupuestos? ¿sin presupuestos? ¿sin un plan financiero? es lo primero que quiero que medites y vayas a tu interior y que tú digas oye de verdad esto me trae lecciones financieras muy valiosas ¿qué tal si hacemos de todo esto del coronavirus como maestro que nos está enseñando de educación financiera? porque aquí hay muchas personas esta mañana salí en un medio de televisión y de radio y hablaba no lo mismo iniciar la crisis o el periodo que estamos pasando entendiéndose crisis desde el griego como separar y dividir si vamos a la etimología de las palabras la palabra crisis no es negativa la palabra crisis es necesaria porque genera nuevas oportunidades estamos en un tiempo de transformación y en ese sentido ¿cómo lo estás iniciando financieramente? ve meditando en ello ahora quiero mostrarte un poco más de qué aspectos necesitaríamos antes de una situación porque déjame decirte esta no va a ser la última crisis mientras estemos aquí en la tierra que vamos a afrontar cámbiale el nombre no le pongas coronavirus ponle el nombre que sea a veces hay momentos difíciles diferentes a nivel personal a veces momentos diferentes a nivel familiar o a nivel social este es un momento diferente a nivel mundial y nos debe dejar grandes lecciones porque bien dicen por ahí en el proverbio popular aquel que desconoce la historia tiene una alta probabilidad de volverla a repetir ¿tiene sentido esto para ti? volvamos aquí al tablero observemos que 20% de ahorros esto está en la biblia tú lo puedes buscar está allí además de eso tenían un plan wow un plan financiero y aquí me quiero detener voy a cambiar un instante o voy a colocarlo acá mismo voy a colocarlo acá mismo como entrenador financiero invito a las personas a que puedan comprender a las familias ya sea a nivel personal puede ser una persona soltera o una persona casada a que puedan comprender que es adecuado tener un plan financiero anual cada año esto se debe hacer en diciembre generalmente cuando es a título personal y familiar empresarial es diferente ahora quiero preguntarte en diciembre tú hiciste tu plan financiero anual arrancaste es decir acá estábamos en diciembre que pasó tenías este plan si no es así bueno esta es una linda lección para ti ahora cuando sucede un evento una situación adversa algo que cambia al panorama algo que no nadie contempló nadie lo tenía algo realmente imprevisto entonces es muy normal que debamos desapegarnos de este plan y darle nacimiento a un nuevo plan que se llama plan financiero de choque plan financiero de choque y esta es mi propuesta para aquellas personas que nos encontramos aquí el objetivo de esta corta intervención es darte esperanza y la esperanza más allá en la forma como la concibo más de esperanza quedarse esperando es tomar un 10% de planeación 90% de acción estos momentos son claves para no solamente reinventarnos adentro sino reinventar varios temas afuera la reinvención comienza adentro y necesita evidenciarse afuera que incluye un plan financiero de choque tres componentes que te quiero proponer para ir aterrizando estas lecciones que espero que aporten a tu vida financiera vamos a verlas en el tablero este plan financiero de choque el evento que estamos aquí analizando se llama coronavirus estamos pasando por este valle la buena noticia es que el valle no es eterno tiene un fin y lo más maravilloso de todo en este periodo es cuando mayores oportunidades se generan ojo con esto todo valle o todo tipo de recesión desde el punto de vista económico aquí se generan nuevas oportunidades y esto para nosotros las personas que hemos decidido ser luz a otras personas transformar nuestras vidas para poder transformar las vidas de otros esto para nosotros debe ser algo que nos inspira a que el cambio debe ser nuestro mayor aliado las personas en este lugar experimentan mucho miedo y es porque en especial el miedo más grande es el miedo al cambio ¿qué tal si me despiden? ¿será que me toca cambiar de trabajo? ¿será que tengo que cambiar mi mentalidad? ¿será que tengo que cambiar mi desorden? ¿es que yo estaba tan cómodo con mi desorden? ¿yo estaba tan cómoda con mis compras compulsivas? ¿será que tengo que cambiar eso? ¿es que es tan rico ir al centro comercial y pagar con tarjeta de crédito? ¿será que tengo que cambiar eso? y resulta que esto esta situación nos va a generar cambios no solamente en nuestro ser sino en nuestro hacer y en nuestro tener recordemos en ese sentido que si bien la dimensión individual espiritual emocional son súper importantes creo que se puede tener mucho más paz mental si tenemos un plan financiero de choque que nos ayude a visualizar estas oportunidades en ese sentido el plan financiero de choque tiene tres componentes plan financiero de choque primer componente es un análisis un análisis de vulnerabilidad vulnerabilidades ayer alguien hizo una presentación que me gustó muchísimo y dijo estamos en este momento siendo coaches de nosotros mismos y aprender a mostrarnos vulnerables y entender que la reinvención significa identificar aquellos aspectos que son oportunidades de mejora muy bellas y el análisis de vulnerabilidades es ver qué pasaría si esta situación se alarga como algunas cadenas hoteleras a nivel mundial ya tomaron la opción cerraron hasta el 31 de mayo ustedes han escuchado noticias entonces será que en la empresa donde me dijeron vete a trabajar a tu casa mientras pasa todo esto del coronavirus nosotros te vamos a pagar mientras tanto durante cuántos meses qué pasa si de un momento a otro dicen mira lo sentimos pero ya no se pudo más y la ayuda del gobierno etcétera entonces poder llegar y analizar los riesgos probables es un acto de sentirse vulnerable y al aceptar esto podemos ver nuevas posibilidades el hecho de pararse y decir no yo estoy bien no queridos amigos el ser vulnerable la manera de ser vulnerable es muy favorable en estos tiempos ese es el primer componente es un análisis de vulnerabilidades cómo esto puede impactar básicamente tu patrimonio cómo esto puede afectar deudas cómo puede afectar esto ingresos cómo puede afectar esto gastos cómo puede afectar esto inversiones cómo puede afectar esto tu negocio para eso hice un video en youtube ahora te voy a hablar un poco acerca de ello para que tú puedas saber cómo hacer este análisis de vulnerabilidades segundo componente es un inventario y este me gusta mucho porque es un inventario de recursos valorar lo que tenemos recursos tangibles e intangibles mucho se habla del poder de la hora de no estar en el pasado no estar en el futuro sino estar aquí en el presente en el ahora pues ahora es cuando porque necesitamos no solamente mirar adentro sino comenzar a ver qué tenemos en casa porque la solución en este momento estás en casa ¿qué tienes? tienes una moto tienes un carro tienes dinero en efectivo ¿qué tienes? recursos tangibles e intangibles y el tercer componente es un inventario un inventario de talentos y habilidades sé que me quedan apenas dos minutos voy a ser muy respetuoso del tiempo pero estos tres componentes yo ya los tengo escritos en mi canal de YouTube así que voy a compartir en este instante esta diapositiva donde voy a mostrarte lecciones financieras aprendidas del coronavirus 19 no dependas de una sola fuente de ingresos creo que esta es una gran lección financiera amamos el coaching claro pero tenemos familias tenemos hijos y en el buen sentido el buen coach también qué bueno que sea buen administrador y la fórmula es esta si en tu casa son cuatro personas papá, mamá y dos hijos deberías tener cuatro más uno cinco fuentes de ingresos si eso no está sucediendo en tu vida el coronavirus está siendo el mejor mentor financiero para ti volvamos a la presentación ahorra el 20% en tiempos de estabilidad económica o de abundancia mira esta bella lección mira esta bella lección debe rendir más que la inflación ¿cierto? más que la inflación de tu país ver las finanzas como un todo y parte por parte te permite identificar vulnerabilidades y priorizar dependiendo tu mentalidad puedes ver la crisis como un receso un estancamiento financiero o como una oportunidad de transformación de tus finanzas tu plan financiero personal se debería elaborar cada año cada vez que sucede un evento inesperado llámese coronavirus llámese como se llame y que pueda amenazar tu estabilidad financiera es momento de crear un plan financiero de choque y un plan financiero de choque tiene tres partes análisis de vulnerabilidades inventario de recursos y tu inventario de talentos y habilidades y a mi consideración esta es una de las lecciones más grandes esta crisis no va a ser la última así que valora tu parte financiera no es la más importante tampoco es la menos importante hace parte de tu vida y el hecho de que trabajes con tu ser significa también que trabajes con tu hacer y con tu tener ser buenos administradores ser buenos coaches nos permite hablar desde la coherencia y poder ayudar a otras personas a que puedan experimentar paz en todas las áreas de su vida incluyendo la financiera mi nombre es Jairo Forero es un gusto haber compartido con ustedes me encuentran en YouTube como Jairo Forero allí pueden suscribirse y tengo tres videos que duran algo así casi seis horas hablando de este plan financiero de choque simplemente úsalos úsalos primero para ti porque recuerda que el coach habla primero de cómo ha transformado su propia vida para poder darle la mano a otro si tu la parte financiera no ha sido lo mejor para ti pues este coronavirus ha sido un mentor financiero indiscutiblemente un gran abrazo si alguien tiene alguna pregunta y gracias Gustavo gracias a todo el equipo de ICF por este maravilloso espacio a ti gracias Jairo que estés muy bien igual ya quedamos con tus datos mil y mil gracias te escriben mucho mucho ahora damos la bienvenida a Efren hola Efren ¿cómo estás? abre tu micrófono creo que ya ¿me escuchan bien? ya estamos perfectos mil gracias Efren ¿desde dónde te conectas? desde Bogotá bueno pues bienvenido y ahí tienes tu público y gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación creo que esta está siendo una jornada muy interesante con todo lo que están dando bueno yo propuse un tema que es tal vez como el área principal como el centro de lo que de lo que suelo hacer en los diferentes frentes en los que estoy y es vivir y trabajar con propósito y ha pasado algo muy interesante que suena un poco extraño pero la angustia que viene de anjo que significa asfixia angostura estrechez nos apretamos nos estresamos pues tiene un elemento iluminador muy interesante y es que la angustia te permite empezar a ver dónde está lo valioso en la vida porque a veces dices que que lo valioso está en tu familia o que lo valioso está en algo que tú haces pero realmente lo dices porque se estila se acostumbra se espera se ve bien o tiene cierta deseabilidad social pero no es cierto no es cierto las crisis hacen transparente lo que hay en el corazón de mucha gente las crisis que nos angustian hacen que empecemos a visualizar dónde estaba puesto lo valioso para bien o para mal a veces para reafirmar que esto es valioso y otras veces sencillamente para decirnos tal vez tengamos que resignificar dónde tenemos puesto lo valioso y en este momento creo que en casi todos los hogares pues estamos viviendo una crisis de propósito porque no estamos logrando ejecutar muchas de las cosas que nos apasionan o porque aquello que pensábamos que nos apasiona realmente eran palabras pero pero no era cierto así es que empezamos a escuchar mi vida no tiene sentido es que no me hallo no me encuentro me desconozco me siento vacío y aparte de eso estamos bastante estresados a veces decíamos lo más validoso para mí es tener tiempo para mi pareja pero ahora estamos totalmente en pareja y decimos no era tan cierto a veces decimos lo más importante era tener tiempo con mis hijos pero ahora estamos dedicándoles tiempo para actividades académicas de sus escuelas y estamos absolutamente desesperados valorando lo que hacen los profesores y diciendo bueno esto no de pronto nos damos cuenta que realmente lo que nos estresa es que nos vamos a quebrar o que vamos a perder el 20% de nuestra riqueza o que vamos a quedar sin empleo y quiere decir que lo más valioso para nosotros quizás es nuestro trabajo y está bien cada quien tiene diferentes jerarquías de valores y son valores no son antivalores seguramente para algunos en un momento de la vida lo más valioso es estudiar los valores intelectuales son más importantes y ahora no lo está logrando hacer bien quizás para otro hacer ejercicio es lo más importante porque los valores vitales para esa persona son en este momento de la vida valiosos y no está pudiendo hacerlo porque no puede salir de la casa quizás para otro los valores económicos sean lo más importante y no está logrando producir de la misma forma y entonces siente que no se halla que no se encuentra y bueno creo que esto simplemente nos permite corroborar donde teníamos puesto lo valioso y también hacernos la pregunta si debemos perseverar en que lo valioso debe estar puesto ahí o si lo valioso debe estar puesto en otra cosa o si es momento de revalorar y armar una nueva jerarquía por ello la idea es que nos centremos en dos ejes y en cada uno de esos ejes que veamos tres componentes básicos los componentes de aquello que llamamos sentido de vida y los componentes de aquello que llamamos sentido del trabajo básicamente con la intención de saber que en este momento la gente que vive con propósito pues es gente que enfrenta mejor los eventos traumáticos hay mayor bienestar hay menos problemas de ansiedad menos problemas de depresión digamos que la evidencia científica a lo largo del mundo es contundente desde 1964 que se hizo la primera investigación sobre el sentido de vida hasta hoy incluso las investigaciones que hemos hecho nosotros con mi grupo acá en Colombia diciéndonos cosas interesantes acerca de cómo los sistemas inmunológicos de las personas son mucho más sólidos entre más perciben sentido en su vida cómo se recupera más rápido de los posoperatorios entre más sentido de vida perciben cómo experimentan niveles más altos de felicidad de bienestar etcétera entonces creo que es una época un tanto para para detenernos porque lo valioso solamente se ve en la calma cuando uno va muy rápido lo valioso se vuelve paisaje lo das por hecho ya lo tienes pierde valor y en la calma es más fácil poder observar qué brilla de verdad qué es oro o qué es una simple lata el propósito pues lo que sabemos es que no es hereditario es intransferible es personal es independiente del género quizás un poco lo que hemos descubierto es que el componente emocional del sentido es un poco más alto en mujeres el componente de las metas es más alto en hombres pero las diferencias no son significativas no depende del coeficiente intelectual yo tenía la hipótesis que sí que entre más seis tuviera la gente tenía menos sentido porque vivían problematizando todo y pensando todo pero en realidad no no hay diferencias varía por momentos no puede imponerse a veces permanece durante años su mismo propósito otras veces se va transformando quiere decir que esto es dinámico y las crisis nos generan dinamismo fracturan el proyecto de vida a veces las situaciones límites te confrontan a veces te enfrentan ante la impotencia y el desamparo y la sensación que no puedes hacer nada para cambiar las cosas pero básicamente absolutamente nada se acaba solamente se transforma y la transformación tiene que ser acompañada de experiencia de valor por eso vivir con propósito implica tres cosas la primera si yo digo que este trabajo me da sentido o si yo digo que esta persona me da sentido o si yo digo que este deporte me da sentido lo que sea quiere decir que uno conecta mi corazón y mi razón a eso lo valioso lo vemos en personas acciones circunstancias y objetos jamás verás la justicia verás personas justas actos justos una tuerca que casa justamente jamás verás la belleza verás personas bellas o actos estéticos o objetos bellos porque lo valioso lo tienes que ver puesto en algo para que puedas conectarte con eso en la medida que conectamos el corazón y la razón a personas acciones circunstancias y objetos valiosos tenemos una experiencia de valor más importante de ahí que quienes estén solos en su casa tienen que conectarse virtualmente con las personas tienen que intentar mantener una rutina establecida durante el día incluyendo cosas que generan experiencia de valor porque la desconexión es el lado opuesto a vivir con propósito pero esto de conectar el corazón implica realmente una experiencia interna no solamente un reconocimiento de algo yo puedo decir que una persona es valiosa pero otra cosa es que experimente que es valiosa por eso Sartre decía no vas a obligarme a que te dé las gracias pero nunca que me sienta agradecido contigo y esta crisis es maravillosa porque las habladurías se caen lo que decíamos que era importante y era de mentiritas se cae lo que hacíamos estrictamente racionalmente porque se supone que es importante pero no teníamos experiencia de valor se cae el sufrimiento tiene una de esas ventajas hacer realmente transparente lo que hay de valioso en la vida este es el número uno conectar el corazón y la razón a personas acciones circunstancias y objetos valiosos y entre más personas valiosas entre más situaciones valiosas entre más acciones valiosas objetos valiosos tengamos vínculo con ellos tenemos la experiencia de que nuestra vida vale más si en realidad lo único valioso era una persona y en este momento no pasamos la cuarentena con ella sentimos desazón si lo único valioso era hacer ejercicio y en este momento no puedo hacerlo se me cae la vida entonces tenemos que diversificar el valor y la diversificación pasa por personas situaciones acciones y objetos número dos el segundo elemento tenemos que reconocer si eso es valioso o no porque a veces uno cree que sí pero resulta que no y para reconocerlo hay que saber que el sentido es algo que te invita lo valioso te invita te llama con nombre propio por eso el sentido te da dirección porque hay algo allá que te llama eso que quiere decir que yo puedo ir corriendo y alguien puede decir va persiguiendo lo valioso en su vida pero el de al lado dicen no señor va huyendo de lo que teme en su vida la conducta objetiva es la misma va corriendo pero que es que los valores atraen las taras psicológicas empujan dicho de otra forma tienes tu ropa por colores en degradé a dos dedos de distancia cada prenda porque los valores estéticos el orden la armonía la belleza te atraen o porque tienes un trastorno obsesivo compulsivo dicho de otra forma estás con tu pareja porque hay tantas cosas valiosas en ella que te sientes atraído o porque te empuja tu dependencia afectiva desde afuera se ve igual pero no es igual eres prudente o eres tímido porque desde afuera se ve igual pero no es igual así es que el segundo elemento es que realmente sea eso valioso o sea que me atraiga que me dé dirección no que me empuje porque uno va tomando decisiones según lo valioso en la vida y ahora que la vida nos detiene pasa algo maravilloso vamos a poder preguntarnos si en realidad vamos persiguiendo algo valioso en nuestra vida o estábamos huyendo de algo y que se caigan estas cosas puede ser doloroso pero la verdad es una maravilla es una oportunidad gigantesca y tercero el propósito de nuestra vida nos define es decir el tercer componente del sentido es que el sentido se define en la acción no en el discurso en últimas nos convertimos en lo que hacemos seguramente hay gente que le gustaría pensar que uno se convierte en lo que piensa pero tristemente si uno se convirtiera en todo lo que piensa yo sería un asesino en serie y seguramente ustedes habrían hecho cosas terribles porque pensamos cosas locas porque pensamos cosas irracionales a veces pensamos cosas angelicales algunos serían santos seguramente pero la verdad nos convertimos en lo que hacemos si tú dices que tu familia te da sentido quiere decir que conectas el corazón y la cabeza a tu familia y te sientes atraído por ella y vas allá porque si no vas no es cierto si tú dices que lo más valioso para ti es el fútbol conectas el corazón y la cabeza a la acción de jugar fútbol dos sientes la atracción por ir a jugar fútbol pero si no vas y pateas un balón no pasa nada tú puedes decir a mí me encanta leer y que estás leyendo no hace tres años no leo no pasa nada tres cosas conectar el corazón y la cabeza a personas acciones circunstancias objetos valiosos dos que realmente sea valioso y para que sea valioso uno de los requisitos porque esto es mucho más extenso es que atraiga no que empuje y tres hay que convertirlo en acción acción concreta pues bueno el trabajo es quizás una de las áreas más importantes porque estudiamos dos décadas para eso y vamos a trabajar cuatro décadas más y trabajamos ocho, diez, doce horas y si uno no le encuentra sentido a la vida en el trabajo que hace su vida es una desgracia absoluta si yo espero hasta las cinco de la tarde para poder ir a hacer algo que amo o quiero ya jubilarme para hacer lo que siempre desee mi vida es una desgracia absoluta el trabajo es una de las fuentes más importantes y el trabajo con propósito implica dar respuesta a tres preguntas número uno ¿tiene sentido trabajar como especie humana? no mi trabajo sino como especie humana o no y eso depende de nuestras creencias si yo creo que el trabajo es un castigo de Dios por haber probado la manzana prohibida y ser expulsado del paraíso pues trabajo como un castigado mis compañeros de trabajo son compañeros de celda y mi jefe es el castigador si yo creo que el trabajo es una oportunidad para dar lo mejor de mí pues yo trabajo como alguien que da lo mejor de sí hay que preguntarse ¿qué cree uno acerca del trabajo? ¿y de dónde sacó esa creencia? ¿se la inventó? ¿se la vio al papá? ¿la tomó de su jefe primero prestada? y hay que buscar una creencia laboral inspiradora segundo tiene sentido mi trabajo concreto ¿quién estoy siendo yo en mi trabajo? ¿soy el portero del edificio? ¿soy el responsable de la sonrisa inicial de todos los que asisten a este lugar? ¿soy un pegador de suelas? ¿soy un hacededor de estructuras saludables para niños? ¿soy un gerente? ¿soy el que hace que la magia pase? ¿quién estoy siendo? sin vergüenza porque la gente a veces tiene miedo de definirse de una manera inspiradora ¿quién estoy siendo? litigar litiga a cualquiera ¿no? hacer marketing marketing hace cualquiera es decir ¿cuál es la huella específica en mi trabajo concreto? y tercero ¿vale la pena lo que hace esta organización? ¿vale la pena lo que hace esta empresa? ¿vale la pena lo que hace mi emprendimiento? ¿es algo loable? ¿genera esta experiencia guau? ¿te permite realmente que otros quieran decir yo quisiera trabajar allá yo realmente valoro eso ¿te recomendarías a ti mismo? bueno responder estas preguntas implican una mesita sólida que nos habla de trabajar con propósito ahora estamos en el momento de reinventarnos seguramente muchos servicios caerán los profesionales independientes tendrán dificultades importantes quizás como están diciendo algunos el desempleo llegará al 20% o más pero todas las crisis nos generan un espacio para que surjan nuevas cosas y quizás tenemos ahí una oportunidad poderosa de revitalizar el propósito que tenemos darle un viro revalorizar aquellas cosas que hacían que la vida tuviese sentido si es que esto se está oscureciendo porque cuando el sentido de la vida se oscurece no quiere decir que la vida no lo tenga lo que quiere decir es que está en periodo de transformación y tener la actitud de ver las crisis como periodo de transformación de nuestro propósito nos hace vivir las mismas de una manera distinta creo que aunque hagamos nuestras propias crisis como coach creo que también vale la pena estar con la actitud constante de cómo transformo mi propósito si es preciso o cómo me aferro más a él pero aprovechar esto que está pasando porque ya está pasando es una realidad que tenemos bien corrí para poder terminar a las 11 y 41 con los 20 minutos de la intervención ojalá que que esto pues bueno las reflexiones interesantes para todos muchísimas gracias por la invitación seguro que sí Efraín gracias gracias a ti si nos dejas tus datos en el chat hay algunos videos sobre esto que están en YouTube pueden encontrar una charla TED mía ya la voy a colocar dentro del chat por si quieren ver todo esto muchas gracias a ti un abrazo y gracias invitamos a Mayden un día hola para nosotros ya es buenas tardes ¿cómo estás? Gustavo ¿cómo estás? no te vemos muy bien ya voy ya voy que estoy aquí en tú sabes en la escena temida como decimos los psicodramatistas yo voy ya voy ¿y Bogotá nos fuimos para? espérate mientras voy viendo aquí voy a voy a presentarme soy vamos a ver cómo me veo ajá ¿ya me ven? ¿dónde te encuentras Mayden? sí ya te vemos estamos en Caracas Venezuela gracias Gustavo por esta iniciativa gracias a todos los asistentes de diferentes latitudes algunos amigos colegas gente que conozco Mauricio hola amalgama 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 de psicodrama con coaching en esta oportunidad estoy buscando cómo compartir espérate un momentico en esta oportunidad gracias Arianna en esta oportunidad estoy buscando a ver espérate un momentico en esta oportunidad voy a hablar de un tema que puede resultar incluso fuerte porque Moreno el creador del psicodrama entre otras cosas aparte de lo hermoso del psicodrama como tal el escenario el yo auxiliar el protagonista los roles la espontaneidad todo eso creo toda una una gran ¿cómo se diría? teoría acerca de lo que es la sociatría la socionomía todos esos elementos y esos elementos están presentes constantemente y en cada cosa que estamos viviendo y en este momento pues con más razón entonces bueno yo sigo buscando la manera de compartir en algún momento compartiré en todo caso voy adelantando mientras hablo espérate un momento ok aquí está ¿tienen oportunidad de ver? perfectamente Mayri solo que la pongas en presentación es tu listo entonces yo llamo a esta charla ¿quién sobrevivirá? el psicodrama cambié el título porque me di cuenta que no ha pasado seis y medio sino un siglo y empiezo con una frase maravillosa es un poema del libro de él que se llama Palabra del Padre que dice te quitaré los ojos y me los pondré en el lugar de los míos y tú me quitarás los míos y te los pondrás en el lugar de los tuyos y así yo te veré con tus ojos y tú me verás a través de los míos en varios talleres que doy siempre aparece esta frase porque me parece que es conectora es de encuentro es de momento también entonces bueno Pablo Moreno fue un científico en Rumanía 33 años después que Freud y él refiere a su autobiografía que tuvo un encuentro con Freud yo en la calle en su entorno natural también dice que él le dijo usted interpreta los sueños y yo hago que la gente siga soñando eso para que tengamos una idea de quién era Moreno estudió filosofía fue médico hizo todo lo que era el teatro de la espontaneidad generaba unos ejercicios que llamaba el periódico viviente y como buen judío errante en 1925 se fue a Estados Unidos y ahí comienzan toda su teoría entonces él plantea que la sociometría la sociometría vino a satisfacer la gran necesidad de integración social para la construcción de una identidad nacional común ante la crisis y ahí es donde él publica su libro Who Shall Survive Quién sobrevivirá en 1934 de alguna manera ya él era un visionario de muchos elementos de lo que hoy estamos viviendo para él sus tres pilares son la espontaneidad la creatividad y los roles impulsan el progreso en la humanidad cuando hay una pérdida de la espontaneidad la ansiedad llega a su máximo punto y ya Moreno hablaba de estrés en 1936 de hecho él dice que a más roles que nosotros hagamos menos neurosis a más espontaneidad y creatividad nosotros vamos a ser más relativamente sanos en su teoría de roles él habla de que en el contexto de un grupo determinado cada miembro desempeña un rol específico el cual es necesario para la supervivencia del colectivo y nosotros yo podría preguntar a qué hacer un stop de reflexión a la audiencia cuán espontáneo estamos siendo cuán creativos en estos tiempos en este cambio de humanidad y qué roles estamos practicando en el sociodrama en psicodrama perdón se va del individuo al lado al individuo en grupo de lo verbal a la acción lo primero es el grupo el hombre es una unidad indivisible de su entorno el grupo no existe en el vacío y siempre se encuentra inmerso en un contexto es decir que nosotros nos debemos a un grupo somos de alguna manera agregarios y él es un creador de todo digamos que va juntando todos estos elementos y va hablando de eso que es el átomo social la sociometría las alianzas los subgrupos desde la acción siempre hay tres elementos que determinan la manera como se organizan los grupos y él considera que son las actividades y las interacciones que son maneras de organizarse externamente y los sentimientos que son maneras de urbanizarnos internamente yo considero que este elemento tan importante para hacer algo que estuviera desarrollándose en el siglo pasado pues realmente él revoluciona todo lo que es incluso la psicología social sin darse cuenta Moreno considera que el medio para resolver los problemas sociales es la organización en grupos es el creador de la psicoterapia de grupos aunque mucha gente no lo sabe no es reconocido ok entonces es esa persona quien se le ocurrió por primera vez posiblemente mientras la gente iba a contar sus problemas y a resolver sus neurosis y sus histerias del modelo del psicoanálisis él comienza a juntar gente empieza a juntar las prostitutas a hacer grupos de personas que estuvieron en la guerra empieza a trabajar en las empresas haciendo cosas con los sindicatos y ya él comienza ya a gestarse lo que hoy es tan común como cualquier grupo de apoyo o la psicoterapia de grupos entonces bueno yo voy a hacer un ejercicio con la audiencia vamos yo no puedo hacer una charla que no sea con un elemento de ejercicio y entonces siempre me gusta utilizar este instrumento que es el átomo social proviene de la sociometría y es que cada quien toma una hoja blanca lo puede hacer ahorita o lo puede hacer cuando lo desee lo van a dejar por allí para que pueden tomarle una foto también y van a colocar en el centro van a hacer unas órbitas círculos concéntricos de órbitas y en el centro colocan la palabra yo pueden colocar su nombre y ahí la idea es colocar en esas órbitas las personas que en este momento en este cambio de la humanidad esta cuarentena este metro y medio que estamos viviendo que puede pasar a un kilómetro no más por todo esto que tenemos como restricciones ¿con quién contamos? ¿quiénes son las personas que están más cercanas a nuestro corazón y nuestro estómago? no geográficamente no porque en la sala está mi esposo o en el piso de arriba vive de medicinas no estoy hablando de estómago y corazón y vamos colocando a las personas en las órbitas puede haber muchas personas en una órbita puede haber órbitas sin personas y puede haber personas fuera de órbita no pasa nada ¿ok? con este instrumento si nosotros lo dejamos por allí guardado le ponemos la fecha de hoy podemos ir chequeando qué va pasando con esta cuarentena y este gran reto esta pausa universal en referencia a las personas que nos rodean muy bien Moreno habla de un acto creador yo cuando estaba leyendo para preparar esta webinar me di cuenta de que realmente lo que nos está pasando en este momento no es otra cosa que un acto creador ¿ok? ¿por qué es un acto creador? ¿por qué? porque tiene los cinco elementos que considera Moreno importante y claves que son una dosis de espontaneidad yo me atrevo a decir como coach como psicóloga psicodramatista drama terapeuta y persona y ciudadana que nos está tocando en cada una de nuestras latitudes no tener una dosis de espontaneidad tener muchísima espontaneidad para poder sobrellevar entender comprender e incorporar este cambio que estamos viviendo una fuerte sensación de sorpresa de lo inesperado yo creo que aquí no tengo mucho que decir yo creo que cada país cada ciudad cada urbanización barrio edificio está viviendo la sensación de sorpresa y de lo inesperado ante cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo esta gran pausa nos permite como han dicho otros expositores respirar ver qué es lo que pasa afuera para poder ver hacia adentro ok yo les confieso que yo me he dado cuenta de que yo tenía muchas cosas pendientes por hacer y no tenía tiempo para hacerlas y las dejaba de hacer y sentía mucha culpa entonces esta sorpresa estoy inesperado me está dando la reflexión de que yo me estaba engañando a mí misma yo tenía una venda en los ojos y no me quería escuchar a mí misma dándome cuenta de que no era el afuera el que no me dejaba que era el de adentro el que me hacía postergar entonces priorizar sentir que la vida es esto que estamos en este momento experimentando nosotros de esta manera a través de unas pantallas otras personas lidiando con la enfermedad apoyando a otros creando construyendo el tercer elemento es una orientación a la transformación de la realidad de la cual surge obviamente viene un cambio y nosotros ya tenemos que ir orientándonos a ese cambio ok y ya eso es tal vez la esencia del acto creador del cual hablaba Moreno en el siglo pasado ok por otro lado también de alguna manera nos exige actuar sui generis nos exige tener la capacidad de tener control y de tener dirección aunque suena contradictorio en comparación con la espontaneidad y la creatividad necesitamos tomar riendas de esto que está ocurriendo porque esto es nuevo porque esto implica unos cambios que no son los que nosotros teníamos en mente para un corto o mediano plazo ¿Maire? ¿Maire? ¿Todas la están escuchando? ¿Aló? 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 ¿Se cayó? Ok, tenemos algún problemita Vamos a ver ¿Me oye? Maire, ya volviste Maire ¿Te fuiste más o menos tres minutitos? Vamos a ver por dónde quedé ¿Logran ver la presentación? No No Ok Entonces voy para atrás Un momentico Bien Les decía en todo caso que estábamos hablando del acto creador Hasta ahí habíamos llegado Ok del acto creador que Moreno concebía No sé No sé si llegué a escuchar los cinco elementos ¿Me oye? Se está Se te está cortando mucho Si quieres Si quieres mientras tanto cierro a tu cámara Ok Perfecto Es una buena idea Para estos cuatro minutitos que nos queda Ok Muy bien Ok Entonces estábamos en el acto creador No sé si llegamos a ver los cinco elementos Gustavo Sigue Sigue Sí Ok Muy bien Entonces nos quedan cinco minutos Entonces fíjense Este acto creador tiene esos cinco elementos Yo creo que lo estamos viviendo en este momento de la humanidad Y ya como para ir reflexionando y cerrando ¿Cuál es tu acto social? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes forman parte de ese metro y medio? ¿Eres lo suficientemente espontáneo y creativo para sobrevivir? Como hubiera pensado Moreno ¿Qué puedes hacer a partir de este momento para que esa espontaneidad y esa creatividad te permitan sobreponerte y avanzar y comenzar a tener una mirada diferente desde esta nueva perspectiva que nos está mostrando el universo? ¿Cuál rol dentro de tus diferentes grupos desempeñas y cuáles no? ¿Cuáles has estado desempeñando y cuáles por el contrario? No ¿Y cuáles en este momento amerita tu metro y medio? ¿Amerita tu átomo social? ¿Tu empresa? ¿Tus coachees? Si eres coach tus clientes tus familiares las personas que te rodean en tu sociedad en tu comunidad necesitan ¿Cuál rol de ti? ¿Y cuál puedes tú también pedir de esas personas? ¿Te estás organizando? Otra pregunta ¿En actividades en interacciones en sentimientos para afuera y para adentro? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Esta es la reflexión para ti como parte de esta audiencia y yo le pregunto a la humanidad ¿Dónde hay un resquicio para que entre Eros y compita con Tánatos? Entendiendo que Eros es la fuerza de la vida del amor y que Tánatos es la fuerza de la muerte pero que también transforma y en este momento ojalá tengamos la oportunidad de que esos resquicios para que entre Eros permitan que Tánatos que está haciendo su trabajo también pueda cederle espacio a ese elemento Les regalo esta lámina todos los átomos sociales todas en conexión ICF Venezuela ICF Colombia todas las personas que están en esta red las personas que lograron entrar a este espacio tienen cada una con su átomo social haciendo todas las cosas que en este momento necesita la humanidad y necesita su medio y bueno esta soy yo muchísimas gracias por este espacio estoy completamente a la orden para ampliar creo que hay tema mucha tela para cortar y muchas cosas para seguir aprendiendo ¿cómo estoy de tiempo Gustavo? Apenas estamos en el minutito por si algo quieren preguntarte buenísimo por favor veamos a ver si alguien habla o están todos almorzando ay no está temprano nada no nada gracias un abrazo gracias a ti gracias cuídense mucho seguimos conectados yo quería agradecer también muy lindo y soy psicodramatista también y me encantó encontrar este espacio me gustaría ya ay que bueno profundizando por favor me escribes gracias a ti gusto Carolina gracias Carolina gracias gracias hasta luego bueno invitamos a Olga hola Mauricio buena tarde para todos hola ya te veo estaba buscándote así que te dejo para este cierre que acostumbras muchas gracias Mayrin te agradezco por favor si dejas de compartir pantalla ok en tanto les voy a preguntar como como les ha ido con la práctica si han podido hacerla en otros momentos del día porque es fundamental no solo hacerlo estos 20 minuticos sino ir permeando nuestra realidad con esta práctica ok aquí nos saluda Angélica como estás Angélica bienvenida les agradecería solo unas lineecitas si han podido hacerlo sacar unos espacios para estar atentos a su respiración si han podido sacar espacios para estar atento a su cuerpo si han descubierto muchos pensamientos locos por ahí vamos a esperar si me han servido mucho dice María don Juan ok bueno mientras nos van contando como les ha ido porque ya les digo la idea es no solo quedarnos en estos 20 minutos sino poder hacerlo durante el día porque estamos bombardeados con una cantidad de información estamos sintiendo una cantidad de emociones no sé si les ha pasado pero a mí me ha pasado incluso a veces ayer por eso hacíamos el ejercicio de estar muy atentos al cuerpo en la mañana a veces tengo una sensación en el pecho si yo me atenciona y a veces se puede mover alguna emoción o sencillamente desaparece entonces es importante que estemos muy muy atentos o no si se les ha pasado y me está pasando a mí que mis dos hijos de 8 y 10 años están llenos de tareas y bueno a veces es complejo ponerse en esa labor docente ok aquí nos dice Susana sí lo he practicado y estoy atenta a mis emociones qué bueno Susana nos dice Angélica sí total Silvia fantástico este espacio de relajación me sirvió bastante lo hago a la mañana también sí apenas empezamos el día o sea es importante parar ahí y mirar cómo estamos porque como nos sentimos en la mañana va a teñir todo nuestro día Oscar ok está pidiendo el contacto de Karely bueno entonces vamos a hacer hoy una práctica que sé que les ha funcionado muy bien en los otros grupos que hemos estado trabajando y es esta técnica Drop es detente respira observa y prosigue detenerse respirar observar y proseguir e incluso yo le añadiría entre ese observar y proseguir qué decisión voy a tomar luego de que observo cómo estoy seguir en lo mismo o proseguir de una forma diferente ahí los dejo entonces vamos a comenzar por favor pónganse cómodos cierre por favor los micrófonos y lleven su atención a su respiración fundamental estar atentos a la respiración una respiración en cuatro tiempos tomamos aire hacemos una pausa soltamos y hacemos una pausa tomamos aire hacemos pausa soltamos y hacemos pausa una y otra vez a tu ritmo y te vas a ir dando cuenta de que tu respiración se hace más profunda más pausada y rítmica y se genera en ti un espacio para observarte sin juicio solo observar solo observar y si tu mente intenta sacarte de acá gentilmente llevas tu atención de nuevo a tu respiración o si sientes inquietud en tu cuerpo alguna sensación te molesta o quieres parar y salir solamente trata de mantenerte atento a tu respiración a tu respiración Observa qué genera en ti la pausa. Solo detente. Imagina dos o tres momentos de tu día en los que puedas detenerte. Tal vez cuando tu mente te dice algunas cosas por estar en casa. Tal vez cuando estás ahí pegado a tu celular o a las noticias, mira si puedes detenerte allí. Solo es que la tamborita volví en el mundo. O cuando te sientas cargado emocionalmente. No, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo vas con las historias? ¿Y ahora te terminaste? ¿Qué nos está diciendo? Ve a hablar con mamá. ¿Lo de mi arte cómo va? ¿Cómo va lo de mi arte? Querido Gus, entonces, observa en qué momento es importante para ti detenerte, sobre todo ahora. Se trata de detenerse y respirar. La respiración nos ayuda a centrarnos. Lo hacemos todo el tiempo. Así que sencillamente, trata de hacer la pausa entre tomar y soltar el aire. Es fácil. Tomar aire. Tomar aire. Hacer pausa y soltarlo. Tomar aire. Y en ese espacio observas. Te observas. y observas tu entorno y quién está siendo en ese entorno sin juicio con la inocencia de un niño puedes observar tu cuerpo la postura en la que estás tu mente lo que te estás diciendo y si hay emoción en ti observar para generar conciencia ser el observador y lo observado y lo observa y lo observa y lo observa y lo observa ¿De qué te das cuenta? Y luego sencillamente prosigues, puedes seguir haciendo lo mismo o hacer algo diferente. Detenerse, respirar, observar y proseguir. Ahora los voy a invitar a estar muy atentos de nuevo a su respiración. Y a pensar, estoy en calma, experimento paz. Tomamos aire, estoy en calma. Lo soltamos, experimento paz. Calma y paz. Y vamos saliendo suavemente de este estado de quietud. Mueve tu cuerpo suavemente. Y cuando estés lista o listo, puedes abrir tus ojos. Ok. Les recuerdo mientras van saliendo de la meditación. Detenerse, respirar, observar y proseguir. Drop. Inténtenlo hoy durante el día. Y si quieren, me pueden escribir y me van contando cómo les va. Es muy sencillo y muy táctico. Aquí les dejo mis datos. En el espacio de la página de vidasinestrés.rgrecursos.com. Está esta meditación que grabamos el año pasado en las jornadas que hicimos de ICF. Ok. Ahí pueden estar repasándolo. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Mauricio, gracias. Gracias, Olga. Y muy, muy, muy amables. Hemos cerrado otra gran jornada. Más tarde sacaremos igual la información de mañana. Así que todos muy, muy, muy pendientes. Mil y mil y mil gracias. 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 Gracias.